Hoy vendimos un tributo a Coahuila, con orgullo nuestras voces se unirán, y al cantar a la grandeza de esta tierra, alma, voz y corazón es mi verdad. Coahuila, mi tierra tan querida, que he venido hoy con tu vida a exaltar, las virtudes infinitas de este suelo, el secreto que trabajo y vivirá. Es Coahuila, una tierra bendita, que carácter que nace y ejerza, que orgullosos tus hijos brotaban, de ellos estaban tu infancia inmortal. Es Coahuila, una tierra bendita, que carácter que nace y ejerza, que orgullosos tus hijos brotaban, de ellos estaban tu infancia inmortal. Al mirar en su desierto y sus montañas, escenario del esfuerzo creador, surge el nombre de los hombres y mujeres, que forjaron con valor esta nación. Son tus hijos gran orgullo de esta patria, que nos dieron con su vida libertad, Es Coahuila, una tierra bendita, que carácter que nace y ejerza, que orgullosos tus hijos brotaban, de ellos estaban tu infancia inmortal. Es Coahuila, una tierra bendita, que carácter que nace y ejerza, que orgullosos tus hijos brotaban, de ellos estaban tu infancia inmortal. Demostremos decididos que en Coahuila, con pasión por esta senda transitar, cada paso engrandece nuestra historia, como herencia de paz y de unidad. Coahuilenses hoy unamos nuestras voces, entonemos nuestro canto con fervor, y vivamos entre naras de armonía, trabajando con México mejor. Coahuila, una tierra bendita, que carácter que nace y ejerza, que orgullosos tus hijos brotaban, de ellos estaban tu infancia inmortal. Es Coahuila, una tierra bendita, que carácter que nace y ejerza, y orgullosos tus hijos brotaban, de ellos estaban tu infancia inmortal.